Buenas tardes a todo el mundo que nos escucha y a lo que nos escuchan también. Bueno, pues tenemos con nosotros, que además habéis escuchado para ahorita sueltas, a Pedro García, es músico y productor musical del proyecto Venus Mamba, ¿es así? Sí, Maribel, encantado de venir a tu programa, tenía muchas ganas. Bueno, pues yo también muy contenta de que hayas venido, pues siempre me gusta tener gente que... Desde que lo haces, yo te he estado escuchando y me encanta el programa. Ah, muy bien. Tengo que ir a ver a Maribel. Ah, claro que sí. Bueno, explícanos un poquito, un poco toda la trayectoria. ¿Tú cuándo empiezas con la música y con un proyecto así tan ambicioso? Bueno, yo con la música empecé, pues nada, con 8 o 10 años empecé a tocar instrumentos y enseguida me di cuenta de qué era lo que quería hacer y me puse a estudiar, se cambió los estudios convencionales por los estudios del liceo y tal, y empecé a estudiar música en el conservatorio del liceo, de música moderna, y ahí empecé a formarme como profesional de la música y acabé los estudios, bueno, me gusta algo, me lo tomo muy en serio y me formé pues las mejores escuelas de Barcelona y España. ¿Esto te ha representado esta arte de muchas cosas? Sí, un esfuerzo, porque estas cosas, claro, requieren un esfuerzo en todo lo que se hace, ¿no? Sí, la música es muy sacrificada. Luego empecé a estudiar música, luego me pasé a la producción musical y son horas y horas y horas de estudio y tienes que estar viviendo prácticamente en el estudio para poder tirar hacia adelante. Como te he dicho, son muchísimas horas de dedicación, no es un trabajo normal que hagas de 8 a 4 de la tarde y luego te vas, ¿no? No existe los lunes, ni los domingos, ni nada, tienes que vivir dedicado plenamente a lo que es la música, tanto producción musical, composición, todo, no existe, no tienen nombre los días. Porque tú, aparte de hacer la proyección musical y todo esto, también cantas. Bueno, quiero cantar alguna canción. Yo soy compositor, arreglista, productor musical, lo hago todo realmente. Todo lo que es el proceso musical lo hago. Cantar, me gustaría cantar alguna canción dentro de muy poco, porque tengo muchísimas canciones, pero todavía no he encontrado la adecuada para mi tono de voz tan grave que tengo. Ya, tendrías que estar con el vivo, ¿no? Sí, o algún tema en plan Miguel Bosé o... Sí, sí. Entonces, o sea, cuando tú escribes canciones, son para personas que cantan, ¿no? Sí, bueno, yo escribo las canciones porque me salen y luego pues digo, esta la podría cantar un chico, una chica o un chico y chica y bueno, y busco un intérprete para que las cante. A veces pues viene un intérprete y no llega a los tonos graves, no llega a los tonos agudos, entonces tengo que buscar un intérprete adecuado para cada canción, para que pueda... O sea, encima tienes que buscar la persona que cante estas canciones, ¿no? Y cuando encuentras, porque tú ya buscas dentro del panorama musical, supongo. Sí, claro, sí, sí. ¿No? Haces canción o a veces te inspiras en alguna persona para hacer una canción determinada o es lo que a ti te sale? Sí, realmente no. Me pongo en plan zen, digamos, cojo la guitarra, me pongo en plan meditación y me empiezan a salir las canciones. No las hago pensando en este cantante o el otro, o esta va a ser así o va a ser así, no pienso en nada. Porque claro, como hay cantantes con diferentes estilos, yo te lo pregunto porque a veces según el estilo de ese cantante, igual dices, ostras, este cantante diría bien esta canción. Bueno, pero sí que cuando la tienes escrita, lo que buscas, el cantante que podría cantarla. Exacto. Luego cuando ya empieza a tomar un poquito de forma la canción, pues sí que dices, mira, pues este cantante la podría cantar o no. Eso sí que... unas características de si canta muy agudo, canta muy grave. Luego encontrar gente que cante bien es complicado, es complicado encontrar gente que realmente cante bien. Luego si ves gente que canta bien, se piensan que son estrellas y es complicado, es muy complicado el mundo de la música. Sí, lo sé, lo sé. Muchas gracias. Muchos intereses. Sí, esto sí, ¿no? Despiadado. ¿Tú has tenido alguna vez un fracaso de decir, ostras, yo ya no sé si continuar? Bueno, todo está lleno de fracasos. Fracasos y victorias, digamos, y superaciones. Todo el camino está lleno, es constante. Te llevas una decepción, luego te viene un brote de alegría y te apoyas en él para tirar para arriba. Cosas buenas, cosas malas, es inevitable. Lo importante es seguir hacia adelante. Es que yo, claro, yo pienso, yo claro, me pongo en vuestro lugar y pienso, si yo por ejemplo hago alguna canción para una persona, esa persona la canta pero no tiene éxito, a decir algo, ¿no? ¿Esto es frustrante o vosotros tenéis la capacidad de decir, bueno, esta no ha salido bien, vamos a otra? Bueno, en teoría, a mí, cuando yo estudié en el aula del conservatorio y del liceo, allí me dijeron que no había canciones malas, que lo que había eran músicos malos. Ah, también puede ser, claro. Entonces, claro, tú si haces una canción y la canta X persona y por lo que sea no funciona, pues realmente no quiere decir que la canción sea mala. Puede venir otra persona y te la sube arriba. Sí, sí, sí. De todas maneras, fíjate, ha habido canciones buenísimas, como por ejemplo, la melodía desencadenada, que en el momento que el que la cantaba la sacó no tuvo éxito. Y sin embargo, muchos años después, fíjate lo que ha llegado a tocarse, a cantarse y ha sido, es preciosa la canción. Y Simon y Granfunker, sabes también, que con el ritmo del silencio les pasó lo mismo. No, no, en el momento de sacarla no tuvo éxito y al cabo de los años ha sido una canción que continúa tocándose ahora. Sí, es que es complicadísimo. O sea, el mundo de la música es muy complicado, participan muchas personas. ¿Tú también piensas que la música de antes era mejor que la de ahora? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, la categoría musical no se puede comparar con lo de ahora. No, lo que hay ahora es horrible. Tú vas a, por ejemplo, a YouTube y pones música actual 2024-2023 y te dan ganas de abandonar. Es horrible. Claro, supongo que a la persona que le gusta la música, le gustan las canciones y la buena música, aún lo ve más, ¿no? Sí, sí. Lo degradado que está hoy en día, porque es que además que se canta unas letras y unas... Antes coges música de los años 80 y 90 y es para escucharla, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso a los 80, 90 y los 70 también, si quieres. Música muy buena. Música que todavía hoy todavía se está tocando. Música con unas melodías muy comerciales que todavía cantamos, muy pegadizas, muy buenas. Sí, porque yo veo juventud de ahora que no saben la música de aquellos tiempos y preguntas y hay gente al que le gusta la música, ¿eh? Que todavía te sabe estas canciones que ha oído cantar a los padres y que les han quedado. Sí, sí, es que se hacía música muy buena, sí. Podría decir un millón de grupos, ¿no? Sí, sí, claro. Americanos, ingleses, aquí en España también se hacía buena música. Sí, había un montón de... Cuando yo era jovencita... De compositores como Manuel Alejandro, que hacían canciones para Julio Iglesias, Rafael, Rocío Jurado, bueno, había muchísima creatividad. Sí, había también Juan y Junio, que Juan también se dedicó a hacer canciones para la gente. Juan Pardo. Juan Pardo. Sí, sí, sí. De compositores. Sí, también. Y el que también es bueno, ha sido bueno, es el de Mecano. El Nacho Cano. El Nacho Cano, ¿eh? Es un genio. Es un genio también. ¿No hay ahora gente así? No, es que también antes la música era como, de otra manera, era como contar una historia desde el principio. Ahora es mucho... Reggaetón. Bueno, aparte del reggaetón, que ya es... Ya ni siquiera entro a definirlo, de lo malo y horrible que es. Sí, sí, sí. Yo lo veo que sí que los cantantes, como vosotros, que os gusta la buena música, lo encuentran, es horrible, ¿no? Sí, el reggaetón es horrible, sí, sí. Es detestable. Y luego está el pop, lo que digamos el pop, ¿no? Que podríamos meter ahí, no sé. Está el pop anglosajón, americano, que podría ser Katy Perry, todas estas pop actual, ¿no? Digamos, tan comercial. Y luego aquí de ese encantado... Y luego está el mercado latino, que estaría más el Yatra, todas estas personas de Morat y... Bueno, es... no sé. Es lo que hay. Es lo que hay. O te metes ahí o no te metes. Si te metes... si quieres meterte en el mundo comercial, pues tienes que pasar por ahí. Entonces tú, cuando ahora compones, tienes que mirar eso, ¿no? Porque supongo que piensas que si te vas a los años estos... Exacto, sí. ...igual no tendría la salida que tendría, tendría, tendrá o tendría, si tú hicieras lo que hagas, que lleva ahora, ¿no? Exacto, te tienes que meter en unas cosas que hay establecidas, ya, tanto a nivel de estructuras de canciones, de sonidos... Esto tiene que ser complicado también, ¿eh? Porque si a ti te gusta la buena música, entonces entrar en este torbellino de la música esta de ahora, pues también te tiene que decir, ostras, que yo haría una canción ahora. Es que los tiempos han cambiado mucho, porque ahora todo el mundo consume música por internet. Sí. Y si tú pones una canción y no te gusta a los 7-8 segundos, ya la quitas con el dedo y pasas a otra. Claro. Antes no había esto, antes ponías el disco y, bueno, lo dejabas, pero ahora no, ahora en un golpedito de dedo ya cambias de canción. Entonces tienes que enganchar al oyente, lo tienes que enganchar enseguida, a los pocos segundos. Sí, como un libro, sino las primeras páginas no te... Sí, como metas una introducción un poquito larguita ya. Sí, ya está. Sí, sí, sí. Sí, Planting Floyd, ¿no? Te ha reclado... Sí. Esto la gente no escucha, ¿no? Y la juventud menos, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo tengo dos nietas que tienen 14 años, ahora dan 14 años, y la música que escuchan. Tienes que meterte al estribillo, lo tienes que meter enseguida, a los 30 segundos, ya tienes que meter el estribillo, el hook, el enganche, ¡pam! Bueno, ¿y ahora qué proyectos tienes? A ver, explícanos un poquito. Pues ahora mismo estoy haciendo una bachata, que es muy buena, muy pegadiza, y la estoy trabajando en el estudio para que suene súper moderno, súper actual, con unos sonidos muy, muy guapos, dentro de estos parámetros de la música actual, ¿no? Que dure los 45, tres minutos, enseguida, bueno, todas estas cosas, una bachata muy bonita, que todavía no he decidido quién la va a cantar. Y, ah, eso le iba a preguntarte, ¿no tienes, todavía no sabes quién podrá cantar, ¿no? No, todavía no, quiero tenerla ya bastante definida para hacer un pequeño casting y a ver quién la canta, porque creo que es una canción que va a gustar mucho en las escuelas de aire. Cuando haces casting también coges personas que quieran cantar, que tengan buena voz y que no hayan triunfado todavía. Sí, prefiero sí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que, bueno, se hayan presentado igual a un concursillo sencillo o algún sitio. ¿Y las pescas a estas personas? Sí, me gusta más buscar entre en el mundo amateur un poquito, gente que cante muy bien. Sí. Que ya, que tengan ya un cierto nombre, porque ya, pues, el producto ya no viene a ser tuyo, tuyo. Vale. Si no, pero tienes que dividir un poco con el artista estrella, digamos, entre comillas. Pero si coges hay muchísima gente que canta súper bien y desconocida que canta en su casa, en el barrio, en el trabajo. Eso me refiero a yo, que a veces hay esta gente que canta muy bien y que, por sea, por problemas de dinero, por problemas de trabajo, por problemas de lo que sea, no han tenido la posibilidad de poder cantar. Y si tú los conoces, coges gente de esta también. Sí, sí, por supuesto que sí. Y si tú los conoces, hacemos el producto, viene al estudio, canta la canción y lo lanzamos junto a mí, a todas las plataformas, las redes sociales. La bachata, pues, ya te digo, en cuanto la tenga un poquito más avanzada, pues haré un pequeño casting. ¿Nos has traído alguna canción nueva? Sí, podemos poner la última que he hecho, que se llama... Vamos a ponerla ahora y así la gente sabe lo que... Nuestro amor ya no duele, sí. ¡Ay! Vaya título, ¿no? Sí, ya no duele, ¿no? La canción muy chula, la chica también veo que canta muy bien y... La chica es fenomenal. Muy bien, muy bien. Estábamos hablando ahora tú y yo, cuando, mientras sonaba la música y la canción esta, de que también es complicado vivir de eso, ¿verdad? Vivir de la música es complicado, sí, porque hay muchísima competencia, todo el mundo quiere vivir de ello y la gente se mata por esto. Por eso, pues, hay que abrirse a otras cosas, ¿no? Hacer músico de estudio, producción musical, bolos, de todo eso. Bueno, si te fijas, tanto los buenos músicos como los buenos cantantes, como los que hacen lo que tú haces, ya lo lleváis de pequeños. Sí, sí. Supongo que es algo, ¿no?, que ya naces con eso. Te gusta la música, entonces, pues, intentas hacer algo relacionado con la música, sea cantar, sea tocar, sea clases de piano, clases... La persona que le gusta esto, ya le gusta de pequeño. Sí, ya me empezó a gustar eso, cuando mi padre trajo una guitarra a casa, que tenía yo ocho años, o algo así, ya me gustaba, me hipnotizaba el sonido de la guitarra. Claro. Luego ya, pues, cuando tuve 12, 14, ya dije que quería ser músico y nada más. Sí, sí, nosotros lo bueno que tenemos es que nos podemos abrir al mercado hispanoamericano. Eso sí es verdad. Y el escritor no es tanto como eso. Entonces, claro, muchos de los músicos de aquí de España, cuando triunfan un poco, ya se van a Miami, a Miami. Allí parece que no, pero triunfa mucho el músico español, ¿no? Porque David Bisbal, vamos a ver, ¿cuál es David Bisbal? ¿sú te tiene de allí? Sí, sí. El mercado latino es muy grande también. Los ritmos latinos están muy bien. Sí, porque, a ver, de los triunfitos, para decirlo de alguna manera, hay muy pocos que hayan triunfado de verdad. El Bisbal, ¿no? El Bisbal, pero el Bisbal, lo que decimos, ha triunfado porque se ha ido a Latinoamérica. También trabaja mucho en Latinoamérica. Si se hubiera tenido que refiar solamente de España, tampoco lo sé, ¿eh? No, ya los mercados ya están allí establecidos. Claro. No, de los triunfitos no sé si mucho más, ¿eh? Porque Chenoa se dedica a hacer ahora, a ir en los programas de la televisión, pero cantar poco. La Rosa debe actuar en ferias y chiringuitos porque tampoco no... El Bisbal se le veía que tenía empuje, tenía... Pero de todos aquellos, hay muy pocos, ¿eh? Manuel Carrasco, que de cuando en cuando... Manuel Carrasco, sin España. Sí, de cuando en cuando, pues... Pero tampoco creo que para vivir, ¿eh? Bueno, el Manuel Carrasco creo que es compositor también de varias personas. No estoy muy enterado, ¿eh? Manuel Carrasco, pero creo que él vive bastante bien aquí en España. Pues igual va a Sevilla y te llena una plaza de toros. Eso sí, puede ser. Si va a Quito o a un... Latinoamericano ya no sé lo que te va a llenar. Pero tú que no vives el mundo, ¿tú crees que, por ejemplo, vamos a suponer Manuel Carrasco, como tú dices, va y llena la plaza de toros. Sí. Pero ¿cuándo vuelve a llenarla otra vez? ¿Con eso que gana ese día? Exacto. ¿Se puede vivir? No. Estamos en lo mismo. Claro, luego si él se dedica también a componer, como tú dices, pues claro, va cubriendo, ¿no? Lo que es vivir, vivir, sí. O sea, vivir, sí. Ahora, vivir como vivía Julio Iglesias, no. Vivir de... Sí, Manuel Carrasco vive de la música, porque luego todo lo de... Cada vez que suena su canción en algún sitio, él cobra. O sea, no solo son los conciertos. Pues si tú escuchas una canción ahora de Manuel Carrasco en YouTube o en Spotify, él cobrará un poco de eso. Él cobra un tanto por ciento, una pequeña cantidad de cada vez que se pone la música. ¿Esto lo cobran todos los cantantes, no? Todos, sí. Todos los que manejan su propia carrera, claro. Vale. Todos los que manejan su propio producto. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras continúa siendo un... una cosa difícil, ¿no? Dedicarse a esto, un trabajo difícil, para decirlo de alguna manera. Es un trabajo difícil, pero bueno, se puede vivir de ello, se puede vivir. ¿A ti te recompensan las horas que pasas? Sí, a mí sí. Es lo que te iba a decir. Ya no solamente monetariamente, sino te gratifica, te sientes bien cuando tú haces esto, o sea, trabajas verdaderamente en lo que te ha gustado y disfrutas del trabajo. Sí, soy feliz, soy feliz. Abriendo el estudio, ya nada más abrir el estudio, igual el olor de las cosas allí ya soy feliz. Sí, sí, sí. Bueno, es que, a ver, dedicarte a una cosa que a ti te guste es un tanto por ciento muy grande de la felicidad de una persona. Porque cuánta gente hay que se ha sacado una carrera y luego están haciendo algo porque no tienen sitio en otro sitio y están amargados porque, claro, ellos han querido hacer aquello que les ha gustado un montón desde pequeños y terminan haciendo otra cosa que, claro, hay que trabajar para vivir porque si no trabajas, no vives. Sí, muy poca gente trabaja de lo que le gusta. Sí, a eso venía yo, ¿no? Que tú eres un privilegiado y la persona que se puede dedicar a esto que le gusta es un privilegiado. Y hoy en día más porque un tanto por ciento, creo yo, que un 80% de la población no trabaja de lo que le gusta. Bueno, todo tiene un sacrificio, o sea, si tú te gusta la música, por ejemplo, pues tienes que estar dispuesto a darlo todo. También has de ser valiente. Exacto, has de ser valiente. Has de ser valiente porque no todo el mundo dice, yo me voy a dedicar a esto y oiga, que salga el sol por donde salga. Hay gente que es muy miedosa a la hora de los trabajos. Incluso cambiar de trabajo les cuesta. Están haciendo algo que no les gusta y les da miedo de ir a otro trabajo porque, claro, es que de todas maneras hoy en día es que está así la sociedad por eso. Bueno, escucha una cosa, que has hablado de tú, de lo que tienes del proyecto Venus Mamba y de tu estudio de grabación. Dinos, cuéntanos algo más del estudio y además a ver si haces propaganda pero que alguien que quiera venir a grabar lo sepa porque, ¿no? Si lo dices, igual hay gente que no lo sabe, ¿qué puede venir a grabar a tu estudio, no? Pues sí, sí, en el estudio estamos abiertos a cualquier tipo de cliente, desde grupos hasta solistas. Componemos música para publicidad, para otro tipo de eventos también y todo el mundo, pues invito a todo el mundo que quiera grabar sus propias canciones porque hay mucha gente que no tiene el conocimiento de que grabar una canción puede ser algo completamente accesible. Tienen la idea todavía de que es muy caro o necesita cosas extraordinarias, ¿no? Bueno, de todas maneras está siempre, o sea, tú da el teléfono, tú da el teléfono y da la dirección de tu estudio y la gente que quiera ponerse en contacto contigo porque a veces, oye, hablas por teléfono, oye, mira, que te he escuchado por la radio y a mí me interesaría, pues dime algo que... Sí, pueden entrar a la página web del estudio que es www.venusmamba.com Vuelvelo a repetir. www.venusmamba.com Venus como la diosa Venus y mamba como la serpiente.com Y allí pueden encontrar todos los servicios del estudio, pueden informarse, ponerse en contacto conmigo o con más gente del equipo que le atenderá muy bien, pedir un presupuesto de la idea que tiene en su mente y quiere pasarla a realidad. Todo lo que, cualquier pregunta que necesite saber, se la contestamos y le hacemos un presupuesto a su medida para que pueda tener un formato de canción profesional Y poder mostrarlo en las redes, porque hoy en día las redes es algo importantísimo y es súper importante el poder mostrarse con un formato de audio profesional, ¿no? Mucha gente que se graba con el móvil, en la cama, en la habitación... Ah, sí, así. Piensa que cada día se suben 100.000 o 120.000 canciones al programa. Madre mía, es que es una barbaridad, ¿eh? Y es para poder tener la mínima posibilidad de ser escuchado con toda esta gente, necesitas un formato de audio profesional. Claro, porque tampoco es igual, si por ejemplo la gente viene a tu estudio y graba en tu estudio, nunca puede ser el sonido lo mismo que en el móvil grabándose allí estirado en la cama, ¿no? No, el formato que ofrecemos en el estudio es el formato de un disco profesional, cualquiera que puedas escuchar en la radio, en las plataformas... Imagínate uno que se está grabando, cantando en la cama y la madre, oye, vente a cenar, a lo mejor triunfaría. Sí, es que simplemente ya la presentación ya te descarta, ¿no? Claro, claro. Entonces, decirle a la gente que es muy económico poder tener una grabación profesional y que se animen a ponerse en contacto. A ver, animaros, porque ya veis que os lo ponen muy fácil. Cualquier persona que quiera hacer una grabación de lo que sea, pues no le cuesta nada ponerse en contacto con ellos. Venusmamba.com, luego también le podemos arreglar el producto con un videoclip, también sencillo. O sea que puede tener que, por un poquito presupuesto, puede tener una presentación profesional. Oye, casi que vengo yo también, ¿eh? Entonces, vale, sí. Cuando quieras, puedes venir. Casi que me atrevo yo, con tanto muy... También que se lo pones a la gente, oye, igual lo intento yo. Sí, todo. Igual, mira, de la manera que canta la gente, igual yo te saco una canción y soy la reina del mambo. Todo el mundo lo puede probar. Todos se saben contentos, todos y todas. Luego también se pueden hacer versiones, si el cliente quiere hacer una versión de alguna canción, o su propia canción, o solo, simplemente trae una melodía de voz, simplemente, y quiere que... O sea, es muy amplia, ¿eh? Lo que hacéis es muy... acoge muchísimos temas diferentes, ¿no? Sí, puede venir a lo mejor un cliente diciendo, mira, tengo esta... estoy atareando esta canción que me he inventado. Sí. Me gustaría que le sacaras una base musical y me gustaría que fuera de ese salido. Esto está muy bien, está muy bien. Entonces, escuchadlo bien, porque esto vale la pena, en serio. Todo lo que se está diciendo Pedro, pues la verdad es que cualquier persona que tenga un poquito de ansiedad, de hacer algo de... De ilusión. De ilusión, ¿no? Que le pique la curiosidad y tal, pues ya sabéis, o hasta incluso hay gente que, pues, por una boda o por un cumpleaños, quiere hacer algo especial, pues mira, ya sabéis, o sea, mejor imposible. Exacto, ahora los precios están muy asequibles para cualquier persona y todo el mundo puede tener su audio profesional para presentarlo aquí, en Australia y en... Pues me parece estupendo que... o sea, yo cuando me has dicho que tenías esto, ¿no? El estudio este, pensaba en un estudio normal, de los que he visto a veces, ¿no? Por la televisión o por lo que sea, pero claro, es muy amplio lo que tocas. Sí, es todo lo que se... Y es una posibilidad enorme a la gente. Sí, todos los servicios de, pues esto, de todo lo que es creación musical, de la música y tal, pues pueden venir y saldrán súper contentos con todo. Claro. De todas maneras, cuando grabes el disco te vienes otra vez, ¿eh? Sí, sí. Queremos oírte cantar en directo, ¿vale? Sí. Bueno, el vino Carmen García, ¿la conoces a Carmen? Sí, sí, Carmen. Carmen, pues vino y ha sacado una especie de sevillana nueva muy guapa y nos la cantó en directo, ¿eh? Sí, sí, es muy maja, Carmen, ¿eh? Yo vendré aquí con Nuria o con algún otro cantante. Claro que sí, claro que sí. Y te tocaremos la bachata o lo que sea. Bueno, bien, eso me gusta. Pero otra canción. Eso me gusta. Bueno, ¿has estado bien con nosotros? Sí, fantástico. Sí, me parece estupendo. ¿Te queda algo en el tintero para qué quieras decir? O sea, alguna cosa que nos hayamos sin querer dejado. Claro, pues que nos sigan en las redes, al estudio y Venus Mamba, que lo busquen por todos los lados. ¿En el YouTube? Si tú te pones en el YouTube, buscas Venus Mamba, que yo lo he buscado y sale. Venus Mamba y salimos ahí. Claro. Puedes escribir mensajes y todo lo que pasa. Bueno, Pedro, encantada de haberte tenido con nosotros. Estamos contentísimos y te aceptamos de que vengas otra vez. Nos despedimos hasta la semana que viene. El miércoles otra vez estaremos aquí en un café con Maribel. A ver la semana que viene a quién llevamos. Una sorpresa. Y, bueno, continúas teniendo gente que aporte tanto como tú, ¿vale? Sí, sí. Que nos enseñas, bueno, nos has enseñado lo que es un estudio de grabación y nos has explicado un poquito... Lo difícil que es este mundo. Lo difícil que es este mundo. Y has hecho un poquito, ¿no? Un recorrido por todo este tema. Que hay gente que a veces le gusta, porque no todo el mundo sabe lo que exactamente es. Y a veces piensas, oh, mira, qué bien, ¿no? Y luego cuando la persona explica, dices, oh, qué complicado, ¿no? Entonces siempre hay... A mí me gusta que venga gente y explique, pues, el día a día de su faena. Y de faenas que no son las típicas, dirá, en un torno o en una cadena, en una fábrica, ¿no? Esto es más fácil. También es cansado, pero es más fácil, claro. Bueno, pues, Pedro, de verdad, te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Maribel. Continúa igual, que eres una persona magnífica. Y ya sabes que tienes las puertas abiertas para venir cuando quieras. Será un placer.